Muy buenas amigos de Cinco Esquinas, nos encontramos con la doctora Nancy Jiménez y vamos a conversar con ella acerca de la República Dominicana, que es el país que todos añoramos y de cuya situación, por cuya situación siempre estamos preocupados. Doctora Jiménez, ¿qué evaluación hace usted de la situación tanto económica como política de la República Dominicana en este momento? Bien, buenas tardes a todos. Realmente yo he sido una de las pocas personas de los dominicanos ausentes que ha ayudado bastante a la República Dominicana. Quiero que sepan que realmente mi opinión personal y experiencia vivida de la República Dominicana está pasando por una situación muy difícil, no es como no las pintan. Nosotros los dominicanos ausentes tenemos que hacer algo para ayudar al problema tan grande que existe allá y yo pienso que nosotros debemos hacer como digamos las mujeres. Cuando un carro nos maneja mal, nos está funcionando mal, tenemos que cambiarlo. O cuando un marido nos maneja mal, también los tenemos que cambiar. Así que tenemos que seguir buscando una persona que le importe la República Dominicana, que le importe el pueblo como tal, porque la verdad es que están pasando mucha pobreza y toda aquella persona que pueda ayudar, que pueda poner su granito de arena, yo las exhorto para que hagan lo mismo. ¿Qué opinión le merecen los recientes decretos de indulto ofrecidos por el presidente Leonel Fernández en favor de personas involucradas en desfalcos y otro tipo de delitos en República Dominicana? Bien, definitivamente eso es que dice un refrán y decía mi abuela que por la plata baila el mono. Así es que allá en Santo Domingo no bailan los monos, sino los monitos, las personas, las mujeres y todo. Creo que llegó el momento que tendremos que entender que el dinero no es todo en la vida. Tenemos que entender que la República Dominicana está pasando por una crisis demasiado grande y se está convirtiendo en el puente más grande de narcotráfico de Centro y Sudamérica. Señores, está que nos pide a gritos ayuda a nosotros, así que debemos ayudarla y debemos estar allí presentes. ¿Usted considera entonces que la crisis moral es todavía más crítica que la económica y política? Yo diría que las dos van una de la otra acompañada. O sea, no se sabe, si la ponemos en una balanza, una sube un momento y la otra baja un poquito. Muchísimas gracias por sus opiniones y continuamos con 5 esquinas. Gracias por ver el video.